¿Qué es la edición de Finamac? ¿Qué es la edición de Finamac? Durante este último año, en el cual nos han podido realizar este tipo de eventos y actividades presenciales, hemos continuado mejorando nuestras soluciones y productos, con VSN Crea y VSN Explorer, junto con todos sus módulos, incluyendo VSN News Connect. ¿Qué es la edición de VSN? De hecho, ya tenemos clientes aquí en Cataluña, de toda la vida, que llevan con VSN 10 o 15 años, que se están beneficiando de actualizar sus entornos de noticias con VSN News Connect, de manera que cuentan con un entorno y unas soluciones de noticias unificadas y avanzadas, preparadas para el futuro. La experiencia con VSN es una experiencia buena. La mayoría de la integración en nuestro canal de televisión está integrado con el sistema de VSN, conectando diferentes aplicaciones, pero la parte que más contentos, el servicio que hay de soporte, es uno de los más destacados que tenemos, ya que en cualquier emergencia sabes que te responden estando ahí, corriendo, solucionando el problema y estando encima de tu problema hasta que quedas solucionado del todo.